hola qué tal cómo están les muestro cómo cambiar de discos para un vídeo cambió el disco de de 4 pulgadas instale este para poder realizar un trabajito ahí vamos a verlo bien cambiar el disco una amuladora esta es una voz gw 7 115 y tiene velocidad variable y con el accesorio de manpa que ahora tengo puesto instalado este este disco lo voy a cambiar por el de 4 pulgadas les voy a mostrar cómo es esto para empezar a sacar la correa y ahora la herramienta en esta parte y lo que se necesita es cambiar este el protector por este otro protector tiene que atrás pequeño prisionero que se saca a ver si lo saco con éste se saca con un álbum hasta el álbum y ahí se pone este otro más grande se ajusta acá atrás la redicta tiene una mosquita el escalón para que se centre va para abajo la vuelta a la llave agarra el eje acá atrás y ajustamos acá bien esto es igual que siempre esto va ahí correa correa se calza ahí ahora se ajusta ya está listo para usar esto va en Bosch maquita tiene algunas varios modelos de amoladora en la Bosch encastra perfecto así que con esta Bosch no van a tener problema con el ajuste de la herramienta en el accesorio no